Las curiosidades de la biología animal, puede ser muy sorprendente, como puede ser la de los insectos. Los insectos ya sea en su forma de aparearse, comer, defenderse o atacar, en algunos casos puede ser muy curioso. La larva de la papilio machaón, destaca por su alegre colorido, pero también esconden otras curiosidades. En la punta del abdomen, llamada escudo anal, esconde una silueta, que parece una cara de un señor con grandes ojos, cejas, bigote y patillas. Otra curiosidad de la larva de la papilio, es que dispone de un órgano llamado osmiterio, del cual libera un olor muy desagradable cuando se le molesta. Las conductas de los insectos, a la hora de aparearse puede ser de lo más variado y curioso. Según qué tipo de insecto, adopta una forma de aparearse, como esta pareja de pileris posompesí. O los caballitos del diablo, que al aparearse forman la conocida rueda de apareamiento. Las arañas ya sea en su forma de cazar o aparearse también son muy curiosas. Como esta pareja de tetragnatas, donde se puede ver con detalle como el macho extiende el aparato eyaculatorio. En esta otra toma, podemos ver la larva de casida, como emite fluidos de tipo gaseoso, que provoca esos destellos deslumbrantes. La mariquita es uno de los escarabajos más populares y simpáticos. Pero en su cabeza lleva pintada un rostro, con unos ojos, boca y colmillos con un aspecto feroz. Curiosa también la fillomorfa la cineata, donde la hembra deposita los huevos en la espalda del macho. Otro caso curioso es el del afidoletes afidimiza, una mosca que en su estado larvario se alimenta de pulgones. La larva de forma parecida a una babosa, inyecta una toxina a los ácidos para paralizarlos, y sorber el interior de él a través de un agujero que le hace en el tórax. Este insecto, es criado de forma comercial para su venta y suelta en cultivos de invernaderos. Las arañas Napoleón son curiosas y espectaculares en muchos sentidos. Muy especialmente el macho, que es el verdadero Spiderman, lanza sus redes y las recoge como un spider. La araña Napoleón, es llamada así porque echando un poco de imaginación, podemos ver una silueta con bicornio o sombrero tipo napoleónico, también si echamos un poco de imaginación y desde otra perspectiva. Podemos ver como el caso de este macho, que el dibujo puede ser representado como una máscara fantasmagórica. En la hembra también se puede observar esta máscara. Hay arañas muy curiosas, como las arañas cangrejo que utilizan el color como camuflaje. También, hay arañas de plata y escarabajos de oro. Otros parecen sacados de una fábula o crónicas de las galaxias, por su aspecto de dibujo animado. Hay otros que son el autobús para otros individuos, como esta mosca colapsada de afidoletes afidimiza. El afidoletes afidimiza, un ácaro que utiliza a la mosca como medio de transporte. Todos los animales pequeños o grandes, en alguna etapa de su ciclo biológico tienen algún tipo de curiosidad. Curiosidades que aún no se han descubierto, y pueden ser la cura de muchos males. De ahí la importancia de conservar los espacios naturales.